Ayer me pité el bigote en la barba y hasta la ceja Y como dijo mi abuelo, yo fui cabrón pa' las viejas Pero los años te acaban, te atontan y te amende Por experiencia le digo todo aquel que es rabo verde Cuando la tiene en la cama, nomás la chupa y la muerde El corazón lo reanima, pero abajo ya no puede Mi acuerdo de la Leonor, desnuda se me entregaba De mis ojos brotó el llanto y el pájaro no cantaba Llorando triste le ríe Todo por servir se acaba Y que triste llegar a viejo Pero más triste es no llegar Yo quisiera que en mi canto entendieran el consejo Si ya se te acabó el parque Pa' qué te haces pendejo Si ya se te hizo tarde Hay que entenderlo mi viejo Mi acuerdo de la Leonor, desnuda se me entregaba De mis ojos brotó el llanto y el pájaro no cantaba Llorando triste le ríe Todo por servir se acaba Vámonos hermanas todas ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.